Televidente de Noticiero 22, ya hoy nos encontramos aquí en la vista en Marriott donde tenemos una invitación especial para una celebración de Padua del Caribe en el Estado de Cultura, su 97 años de vida y salud. Junto con nosotros nos hemos conversado con Robert Kep y también nuestros familiares vivimos en Padua, junto con nosotros para transmitir una bonita celebración aquí. Buenos días, buenos días, buenos días aquí en Marriott, en la vista, Robert Kep, secretario de Fundación. Conte a nosotros una bonita celebración aquí hoy. Buenos días, es verdad que nos celebramos un día antes que Padua cumplió el cumpleaños, pero ya está originalmente en Padua cumplí su 97 años. Amigo secretario de Fundación para promover la cultura en el honor de Padua y Lampo. Y en el momento en que nos ha hecho la cultura y la obra de Padua, nuestra base está digitalizando y documentizando para después no empujar en un lugar de un museo o en otro lugar para la cultura. Nos podemos ver que en el momento en que nos tenemos tres comisiones formadas. Nos tenemos una comisión con Stanley Keperi, que nos ha hecho la parte de Padua, que tiempo nos ha hecho la vida, que ánimo nos ha hecho la vida, abstracto, pintar la cara, pintar el paisaje. Nos tenemos una comisión que va a atender la parte de la música, con el equipo de Johnny Scarbay, que va a atender más de 500 composiciones, que Padua tiene, que no vamos registrar, no vamos documentar. Johnny va a atender siempre para nosotros con un par de otros profesionales. También nos tenemos una comisión que va a atender el buque de Padua, con la señora Belkis Moreu, con también los ayudarnos con el fortaleño de la buque de Padua y la explicación de la buque de Padua. ¡Guau! Esa que está muy interesante, pero es verdad, un personaje grande, de manera que está en Padua del Caribe, Juan Chabaya Lamp, de la celebración de estos 97 años. Me dice que está una trayectoria grandísima, de joya en el musical, buque en el tour, lo cual nos vamos a preparar pronto para el pueblo, por compartir lo cual está su trayectoria, su composición, lo cual en el tour la hace, de su trayectoria de vida musical. Correcto, se trata de Padua, pero si nos apuntan a Padua un mes, Padua siempre te dice que el mes no es importante, pero es era de cultura, nos tenemos era de piano, Padua con su otro amigo, Rufo Weyfer, Leobor, que entre otros atraje el himno de Aruba, que antes estaba un cantico de pueblo, un waltz, Padua tiene diferentes canticas, tiene diferentes homenajes también, que traje tanto de la reina y del exterior, en Venezuela, entre otros. Entonces, bueno, tiene un repito bastante grande y cultural, con ese nos trata de poner de mapa, Wauquina, con, por ejemplo, si muchos de los escuelos, que hace un spray bird o algo, no sabe dónde llega, y no traje información correcta. Padua cumple, de un año, 97 años, tres años de cumplir 100 años, nosotros somos de pocos países en el mundo, que conocemos autor de nuestro himno, aún en la vida, entonces para nosotros es un honor, para la fundación, nosotros traje duro, nosotros, Padua hay algún piano, Dona John, hay un auto especial, para transportar, todas las diferentes actividades, que tenemos en el barrio, y casi, Padua, nosotros comenzamos a restaurarlo, para cuidar de las obras de arte que tenemos, mientras tanto, que en el proceso, nos tenemos un lugar adecuado, para las obras de la ciudad. Que me gusta, aquí está la idea, que próximamente, nos vamos a esperar, el Museo de Padua, con su obra, lo cual, lo que hace para Arruba, su reparto cultural, que siempre, en la 13, para adelante para nosotros. Correcto, me gusta, que nos estamos cerca, de un espacio, que también es profesional, que nos ayudan a ayudar a la documentación, y digitalización. En el momento, con Dios el poder, nos vamos a ir a un espacio, que también nos vamos a traer juntos, porque también hay una carta, buque, escritura, potreta, todas las que nos vamos a traer juntos, de un espacio. Entonces, seguintemente, después del espacio, que nos vamos a ir a UAC, con nosotros, un museo, un Papadú, y a otrobe, si está Padú, nos vamos a dar la palabra, y Padú, su heredero, no se trata de eso, pero era de piano, una era cultural, con Rufo Wey, y yo voy, y tenía así una opinión, de Ron Tipadú, de la misma era, con Mr. Bean de Lantebeck.